Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolín, último pepino en el segundo episodio de lo que va a ser la saga de Stoneheart en nuestro canal. En realidad, bueno, no sé si llamarlo segundo episodio o llamarlo primer episodio, porque como al primero lo hemos llamado piloto y le puse el número cero, pues bueno, digamos que este es el número uno, ¿vale? Y empezamos ya diciendo que es el episodio uno y ya a partir de aquí seguimos. Bueno, antes de nada deciros que es muy probable que esta saga, esta serie, digamos, se corte por algún tipo de bug, como le ha pasado a Cabra Voladora. Entonces, bueno, vamos a disfrutar del juego lo que podamos, porque sé que da problemas. Ahora mismo no es una versión muy estable del juego, pero bueno, el otro día estuvimos ya empezando y es muy divertido, así que vamos a continuar donde la dejamos. Han pasado tres días desde que grabé eso, tres o cuatro ya, y no me acuerdo muy bien en dónde lo habíamos dejado, pero bueno, anoche estuve viendo un poquito el vídeo y tal, a ver qué comentarios habíais puesto, si os estaba gustando o no. Parece que a la gente le está gustando, parece que este tipo de juego se engancha a un público y a mí también, con lo cual vamos a darle un poquito, que tenía ganas. A ver, otra vez estos dibujos que me gustan tanto, la verdad es que están súper chulos y bueno, Cabra tenía problemas y se quejaba mucho de las pantallas de carga. A mí me parece que ha cargado bastante rápido, así que no lo sé. Bueno, lo que estuve viendo es esto de aquí, que también lo teníamos cortado, las montañas, lo vi en el vídeo, no me di cuenta porque Slice es panel de corte, digamos, en arquitectura se llama a la sección. O sea, Slice es sección. Entonces lo que estábamos haciendo era cortar el terreno. Vale, bueno, tenemos aquí, vamos a pausarlo, y así vemos por dónde íbamos. Habíamos plantado, bueno, habíamos hecho la huerta, pero no habíamos plantado nada, ¿vale? Tenemos aquí estas moras o frambuesas, bueno, lo que sea, frutos del bosque, digamos, y tenemos aquí carne. Digo, yo creo que es carne porque pone Fox Gerty, dice duro pero nutritivo. Lo mismo, y de zorro, de tal, de cual. Bueno, me habían dicho que era posible que tuviese que quitar yo mismo las trampas. No creo, para eso tenemos a M.A. Barracus ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? William Umbro. Pero aquí tenemos esto y nosotros no creo que tengamos que hacerlo. Yo creo que es el propio M.A. el que se ocupa de coger esas cosas. Bueno, otra cosa que es importante y que lo voy a hacer ya, me han dicho que le quite el autosave, ¿vale? Porque esto, por lo visto, pues da problemas. Entonces vamos a hacer un nuevo, un new save cada día, así como mucho perdemos lo que hayamos hecho en ese episodio, ¿vale? Bueno, veamos aquí, teníamos al carpintero que era el rubito, a este que era el masón. Vamos a ver qué podía hacer el masón. Vale, el masón puede hacer... Vale, estos son herramientas, estos son armas y estos son partes de edificios, muebles... ¿Veis que puede hacer muebles de piedra? Esto es decorativo, ¿no? Vale, una gárgola y una especie de torreón. Estas son cosas chinas. O sea, bueno, son linternas en realidad, pero bueno... Nada bien, ¿vale? Lo del masón bien. Vamos a ver también qué podía hacer el Rocky Fainton, que era nuestro carpintero, ¿vale? Esto lo teníamos controlado, ¿vale? Él seguía haciendo partes de la casa. Este aquí era el granjero, que vamos a ver... En principio no podía hacer nada más. Este de aquí, que era... No lo tengo muy bien. Chef Shirt. No lo he oído en mi vida. No sé qué es esto. Bueno, lo miraré. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Teníamos a Emea Barracus, que era nuestro trampero. William Umbro. Y a Nadine Winslet, que era el jefe de la Guardia Real, digamos, ¿no? Y luego tenemos aquí... Bueno, ¿veis? Pues un... Un poco, un resumen de todo. Ahora mismo no tenemos casi trabajadores de estos. Tenemos a Kate Brightwell. Pero poco más. Y mira, este está patrullando. Vale, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué más cosas había? Había boletines, que no hay nada. Los parties, que es para hacer grupos. ¿Vale? Eso de momento no tenemos suficientes ciudadanos para hacerlo. Harvest. Y aquí había visto esto. Roba ítems de otro jugador. Nada, vale. Aquí me dice que... O sea, lo que dice aquí es... Pincha y arrastra para lotear ítems del mundo. Botón derecho para salir de este modo. Yo creo que esto es para cuando juegas con otras personas y eso. Vale, las zonas, que ya lo habíamos hablado. Lo de minear... Lo de hacer una mina, ¿vale? Y lo de talar árboles. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a talar lo que tenemos por esta parte de aquí. ¿Vale? Estos árboles de aquí los voy a talar. Esto de aquí. A ver. No. Quiero pinchar aquí y hacer así. Vale, voy a quitar todos estos árboles. ¿Vale? Eso está bien. Y ahora aquí minear. Luego, cuando se quiten estos árboles, haremos una mina. Si os parece bien. ¿Vale? Vale. De aquí, botón derecho para salir. Y botón derecho otra vez para... Ah, no. Aquí hay que cerrarlo. Cerrarlo. Vale. Ahora ya podríamos hacer el sastre. Vale. En honor al... Street Fasted Forge. En resilience. Fijaros bien. Este siempre pone lo mismo. Siempre pone lo mismo, sí. Vale, vale. Nada. Minero, Weaver. Weaver será costurero, digo yo. Porque el sastre es Taylor. Y aquí tenemos un blacksmith. Vale. Entonces, vamos a hacer que este construya un pico de... Pero no podemos. Porque tiene que ser level 1. ¿Vale? Tiene que ser level 1. Y entonces, bueno, vamos a... Vamos a ver qué cosas puede hacer. Stack of Stone Pricks. Vale. Esto de momento... Vale. Bueno, pues vamos a empezar haciendo... Vamos a ver qué construcciones tenemos aquí. ¿Vale? Construcciones. Teníamos el Dining Hall. Bueno, todas estas son construcciones de... ¿Y esto? A ver. De Sinkwiston Building. Draw Floor. Draw Wall. Como mola, ¿no? A ver. O sea, que puedo construirme aquí mi propia casa como yo quiera. A ver, no creo. A ver. Parece que sí, ¿verdad? A ver. Esto que hay que ir poniendo de no, no, no. No. Vale. Qué guay esto, ¿no? Bueno, esto estoy probando, ¿eh? No lo he hecho nunca. Y, a ver. Supuestamente hemos hecho unas paredes de tal. Una puerta. Una puerta. Vamos a poner esta puerta aquí. A ver. Tres. Yo creo que aquí estaría en medio, ¿no? Ahí. Ventanas. A ver. Está bastante guapo esto, ¿eh? A ver. Tejas marrones, tejas rojas, tejas rojas, a ver. Tejas rojas. Y esto, ¿eh? Y esto, ¿qué es? Si la puedes poner de, a ver, más tendido. Y si le quito esto y será solo de una... Esto no me entera muy bien de cómo va. A ver. No me entera muy bien de cómo va esto. A ver. Porque dice, si vas a hacer un techo... A ver, a ver si me pongo encima. No dice nada. Vale, yo creo que a lo mejor tiene que ser norte-sur. Ahí me ha cambiado el icono, ¿lo veis? No sé por qué a veces cambia el icono. A ver. A ver. Esto es. Esta es de dos aguas, cubierta a dos aguas. Y yo querría hacerla también a dos aguas. A ver. Pero... A lo mejor tengo que darle más altura. A ver. Esto es cuatro. Ahí cambia, ¿lo veis? Pero cuando selecciono... Se me pone... Bueno. Bueno. Vamos a quitarlo. A ver. Vamos a quitar todo. Todo supuestamente... A ver. Si yo le doy aquí... No, vale. Si le doy botón derecho se quita. Bueno, vamos a darle a play que estos vayan trabajando mientras y que vaya pasando el tiempo. Tampoco quiero que esto esté... Tampoco quiero que esto esté... Ahora, mi siguiente objetivo es mirar lo de las granjas. A ver. Construir carreteras también. Esto también estaría bien. Vamos a construir una carretera. Stone y ladrillo. Y ladrillo. Y esto es un... Vale. Pues vamos a coger de piedra... De stone. De primeras. Vamos a construir una carreterilla. Las vamos a hacer de tres, las carreteras en principio. Y ya está aquí. ¿Por qué no me deja? Ahí. Vale. Voy. Una vez empieces no puede ser editado. ¿Estás seguro? Sí. Vale. Perfecto. Luego, en un futuro, tendremos que ver si las zonas se mantienen como están. ¿Vale? Porque no lo sé. Bueno, y ahora vamos a ver. Esto aquí, ¿qué es? Vale. Nos falta comida. No viene nadie. ¿Vale? Porque estamos un poco faltos de comida. Vale. Estamos faltos de comida también porque no sé muy bien cómo... Cómo hacer con el granjero. ¿Este es el granjero? No. ¿Quién era el granjero? Este. A ver, mi ledesa. Vente para acá. Esto de aquí. Bueno, estoy un poco despistado en cuanto al tema de la granja. A ver. Vale. Vamos a ver. Yo creo que todo pasa por esta tía. Vale. Entonces vamos a intentar subirla de nivel. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto, que es bastante fácil. ¿Y por qué no me deja? Eh... Craft to know right now. Vale. Pues sí. Esto es lo que quiero. Vale. Vale. Trapped level 2. Perfecto. Eh... Vale. Puedes conseguir. Dice, ocasionalmente elegirá convertir un animal bonito en una mascota. Vale. Vale. Este es el... Este es el... El equipo. Vale. Y aquí puedes... Estos son los... Los... Atributos. Ah, mirad. Y aquí tiene lo que... Lo que es cada cosa. Atributos. La moral. Ojo. Esto está muy bien, eh. Ok. Vale. Perfecto. O sea que el trampero está empezando a hacer sus cositas. Vamos a ver si podemos hacer algo con el tema de las vallas, las comidas y el tema de las granjas. A ver. Eh... Esto no sé para qué sirve. Dining Hall. Dining es para... Es para cenar. Entonces vamos a intentar hacer un Dining Hall. Necesitamos... Vale. Ocho de madera, que ya lo tenemos. Diez sillas. Dos ventanas. Vamos a empezar por las diez sillas. Vamos a ver. Estos están todos comiendo. A ver. ¿Dónde está este? A ver. Tú vas a hacer diez sillas. Para empezar. De estas. Eh... Diez. Diez sillas. Craftear. Y... ¿Qué más pedí? A ver. Un momento. Dining Hall. Necesitas. Este edificio se ha quedado ahí. No sé por qué. A ver esto de aquí. Eh. Un... Un negociante se aproxima. Eh... Estoy pasando, pero... Puede ser que tienes un artesano con skill en tu ranco. Si consigues seis puertas de madera, volveré en tres días y te daré cuatro linternas en cambio. Cuatro linternas. Pues es que no sé lo que piden cada una de las cosas. A ver un momento. A ver. Tú. A ver. Las linternas. Piden uno de estos. Y las sillas. Piden uno. No lo quiero. ¿Por qué voy a darle yo seis? Ah no. ¿Las puertas de madera? Sí, tampoco. No. No quiero. Ahora, vete. A pastar. Me quiere timar. Vale. Remove. Tengo que quitar todo esto. Porque lo he puesto de aquella manera. Y... Y ya luego nos pondremos y haremos uno en condiciones. Pero de momento vamos a usar los que vienen hechos. Y ya nos preocuparemos de... De esas cosas. A ver. Vamos a hacer el Dining Hall. Vale. Que viene aquí. Lo puedo girar supongo, ¿no? A ver. Dining Hall. Y lo quiero poner... Pues... Lo más cerca que me permita este. Vale. No se puede... Girar. A ver. No. Vale. No se puede girar. Y si ahora lo quiero seleccionar, tampoco puedo, ¿qué? Esto es lo que yo quería ver. Un do. No. No, no. Remove. Remove. Vale. No. Lo que quería ver era si se podían girar los edificios. Aparte de hacerlos o dejar de hacerlos de una forma como lo estábamos haciendo. Es decir, si yo cojo el Dining Hall este y lo quiero rotar. Es decir, no quiero que esté mirando la puerta hacia acá. Si no, en el sentido contrario. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Bueno. No es muy difícil de entender. Entonces, no me permite. Si le doy arriba, abajo, izquierda, derecha, nada. No me deja. Bueno. Pues parece que todos los edificios, de momento, tienen que estar mirando hacia el mismo sitio. Lo cual, a ver, ROTED, WITH ANT KISS. TO BUILT TEMPLATE. Eh... A ver. Mirad, aquí puedo cambiar la... ¿Lo veis? El tejado. Si quiero que sea a dos aguas o a cuatro aguas, como lo habíamos hecho. Si lo quiero rojo, lo quiero de otro color. Puedo cambiar todo, en realidad. O sea, vale, lo que no me ha quedado claro era lo que decía de cliquea para rotarlo. Pero bueno. Bueno, parece que es de noche. Vamos a prestar un poquito de atención a esto. Vale. Están todos aquí alrededor del fuego. Y... Creo que voy a aprovechar para decirles, como tengo muchísima madera, vale. Lo que no sé... Vamos a hacer una zona. Que no sé si la tengo hecha o no. Yo creo que no. Vamos a hacer una zona aquí. De... Eh... De las cosas que vaya crafteando el herrero. Porque... A ver, las estamos haciendo... Esta es... A ver, ¿cuánto era esa de al lado? De 10 por 10 las estaba haciendo, ¿no? Bueno, esta la voy a hacer... De... 10 por 10 también. Ahí. Vale, y aquí vamos a poner... Los temas de construcción. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer otra zona de construcción. Otra zona de estas. Y vamos a poner las armas armaduras. Las tools and goods. Y ya está. Me falta una que sea de wealth, de esto, de riqueza. Supongo que significa, ¿no? Vale. Hasta ahí. Correcto. Esto de aquí... Es un... Es lo del mason. Vale, vale. Y no ha subido de nivel todavía. Por mucho que le habíamos pedido que hiciera esto. Vale. Bueno. Vamos a ir viendo que pedía el... Esto. El dining hall. Vale. Hemos dicho que 10... Ya le habíamos dicho que 10 sillas. Ahora faltan dos ventanas, dos lámparas. Vamos a ir poco a poco. Dos ventanas, dos lámparas. No. Esto fuera. Vamos a upgradear a la otra que teníamos. A que sea también... Había una de ellas que no tenía trabajo. Entonces, vamos a ver. Esta de aquí. Olen Nonak. Este. Le voy a cambiar el trabajo y le voy a poner también que sea carpintero. Ah... No se puede. Necesito algo hecho por el blacksmith. Vale. Y el blacksmith... Necesito que lo haga el masón. Pero el masón no le sale de los... Subir de nivel. Vale. Vamos a ver dónde está el masón. Bueno. De hecho. Podemos hacerlo aquí. Aquí en el workshop. Vamos a cerrar esto. En el workshop. Vamos a decir a este que haga... No sé. Algo. A ver. Estos todos piden uno de piedra. Eh... Mira. Esta es una de fuego de estas. Vamos a craftear otra. A ver si se pone y lo hace. Porque yo no le he visto trabajar todavía al masón. Y vamos a hacer de estos también... Eh... Yo que sé. Cuatro. A ver si con esto que le hemos encargado conseguimos que suba de nivel. Y... Y se pone... Vamos a... A ver. Vale. Hasta ahora todo bien. Me interesa mucho lo de la granja. Ahora. Vale. Entonces la granjera era la rubita. ¿No? ¿Era una de estas? ¿Quién era la granjera? A ver. La tenemos aquí. Eh... Esta. La meledesa. ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Es esta de aquí? Rocky Fenton. Meledesa. Esta de aquí. Vale. Entonces. Esta. No tiene workshop. Y no sé muy bien cómo hacer para... Para que haga esto. Bueno. A ver. Vale. Lo que necesitamos son... Eh... Vale. Están más contentos. Están bien de comida. Vale. Hemos recolectado muchísima madera. La veis aquí. Entonces ahora vamos a hacer otra... Otro área. Aquí más cerca. Vamos a dejar espacio para una carretera. Eh... Si la carretera mide 3 serían 1, 2, 3, 1. Y aquí habría que hacer la de piedra. Vale. 10 por 10. Esta de aquí va a ser de recursos. Y... En principio me gustaría poner aquí la piedra. Y el oro. Las partes de alemán y las plantas no. Así. Eso es. Vale. Y ahora como ya tenemos listo esto. Vamos a hacer aquí una mina. No sé si la mina tiene que estar... Vamos a ver. La puedo hacer en el suelo o más arriba. Vamos a venirnos aquí. A ver. Aquí. No sé por qué. Click and drag. Click. Vale. Esto es lo que me permitiría... Vale. Pues vamos a hacerla así. De... 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 8 por 4. 8 por 12. Vale. Tiene que ser... Así. Vale. Pues a ver. Vale. Hemos mandado ahí... A nuestros... Aldeanos que vayan a picar. Eh... Lo que no veo... Es que estén trabajando todos. Entonces... Vale. Estos están empezando aquí a abrir... Abrir el agujero. Y luego veremos a ver por qué. Podemos ir excavando para allá. Vale. Ahí van sacando piedra. Van sacando otras cosas. Supongo que con estos materiales... El mason empezará a trabajar. Y empezará a poder hacer las herramientas que le hemos pedido. Vale. Perfecto. Otra cosa. Vamos a ver qué se puede hacer con estos edificios. A ver. Si yo cojo building y le doy aquí. Vale. Aquí lo que te deja es seleccionar partes del edificio. Pero no el edificio como tal. Vale. Entonces veis. Aquí puedo... ¿Esto qué es? No sé por qué ese trozo de madera está ahí arriba. Igual estaba encima. Vale. Parece que estos están empezando a trabajar. Mirad. Este está empezando a craftear las cosas que le hemos dicho. Vale. Perfecto. Porque le habíamos dicho... Ahora se pondrá a hacer... Vale. Y ahora el carpintero... ¿Está haciendo este? ¿Este es el carpintero? Sí. No. Es un trabajador. Vale. Este es el carpintero. ¿Y qué leches estás haciendo carpintero que no te pones a trabajar? A ver. Vamos a ver. Tienes muchísimo trabajo por delante. ¿Por qué no lo haces? A ver. Vamos a ponerle dos ventanas más. Craftear. Vale. A ver qué ha salido aquí. Daily update. Seguimos faltos de comida. Vale. No hay problema. A ver. Bueno. La carretera está terminada. Aquí tenemos bastantes pieles. Vale. Vamos a ver. ¿Qué podemos recolectar? Madera tenemos de sobra. Entonces. Eh. A ver. Nos quiere vender. Dice. Este nos quiere vender. No tenemos oro. Con lo cual... Vender. Vamos a venderle. ¿Qué podemos venderle? Porque nosotros no tenemos tampoco nada, ¿no? ¿Podemos vender carne? Sí. Podríamos vender de esto. A ver. Vamos a vender. Dos. Tres. Cuatro. Vale. No tendrá este. A ver si tiene... Este solo tiene cosas de madera. En realidad eso... Pues no me interesa demasiado. De piedra, perdón. Bueno, le hemos vendido un poco de carne, ¿vale? ¿Veis que tenemos cuatro, cuatro, tal? Te va diciendo lo que tienes de cada uno. Vamos a vender las pieles, estas. ¿Vale? Porque no las queremos en realidad. De momento no las quiero para nada. Entonces las voy a vender, las pieles. Y luego ya veremos para qué sirven. De momento tenemos oro. Y... A ver. Vale. Más son level 1. Perfecto. Eh... Genial. Esto nos viene fenomenal. Lleva abilities. Atributos. Tal. Aquí se puede tocar algo. A ver. No. Vale. A level 2. Te dice lo que consigue. Vale, vale. Equipamiento. Perfecto. Bueno, pues ahora sin tardar mucho. Vamos a hacer esto. Que no sé... ¿Esto qué es? Estos son las... Estos son materiales que ha ido haciendo ella. Y que no sé por qué se quedan aquí. Bueno. A ver. Vamos a hacer... Tú. Ponte y haz... Esto. Esto. Vale. En el momento en el que pueda ella hacer... A ver. Un momento. Porque aquí se podían hacer más cosas. Yo creo. A ver. Esto es del blacksmith. Vale. Porque cuando he... Antes he dicho que iba a subir a uno de los... De los workers. Esto. Le iba a convertir en carpintero también. Te decía... Necesitas un carpintero hecho por el blacksmith. Vale. O sea que lo primero es conseguir que haga lo del blacksmith. A ver. ¿Y por qué tienes hambre? ¿Por qué estos tienen hambre? A ver. Basic combat training. Vale. Y este aquí. El rocket phantom este se toca las narices y me tiene un poco cansado. No sé por qué. A ver. No sé. Ah. Porque no tiene esto. Vale. Entonces este fuera. Vamos a... Fremur. Vale. Entonces supuestamente... Eso es. Vale. El problema está en que una de las cosas que le he mandado a hacer no tenía materiales para hacerlas. Y entonces por eso estaba parado el tío. Vale. Pero ahora ya se va a poner a la pila y empezará a trabajar como es debido. Vale. Entonces aquí. Vamos a ver. Quiero hacer otro área de estas. A ver. Esto. The ship's springs animal here to... Vale. Aquí es donde vamos a traer animales. Igual que hemos hecho la granja así de 10 por 17. Pues esto así. Vale. Perfecto. Hemos hecho una especie de granja de animales. Y eso está perfecto. Vale. Esto es. Vamos a ver. Estaba pensando de unirme a tu emplazamiento. Pero parece que eres incluso peor de lo que soy yo. Te dejaría un farmer's home. Vale. Vale. Vamos a empezar a construir este edificio. De aquí. Porque se está haciendo de noche. Build. Start building. Vale. Y así estos empezarán a construirlo. A construirlo. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a quitar esto. Parece que este está empezando a hacer las sillas. Rocky Fenton es carpintero level 2. Perfecto. Esto de aquí no sé muy bien qué es. El equipo. Las habilidades. La moral. Y todo esto. Bien. No se puede tocar nada aquí. Yo creo que luego a lo mejor en la versión final ya se le puede hacer cosas un poquito más interesantes a todo esto. A ver este tío de aquí. ¿Quién es? Meledesa. Vale. Aprendiz de granjero. No me lo jurés. A ver. No tengo ni idea de cómo conseguir que se ponga a plantar cosas. Promote a herlín. Entry farmer. Vale. Vamos a ver. Esta. La podría poner de granjera también. Vamos a poner dos granjeros. Vamos a ver. Vamos a ver dos granjeros. A ver si eso sirve para algo. No creo, eh. La verdad no creo que sirva para algo. Vale. A herlín entre shepherd. ¿Eso será una especie de sacerdote? ¿Puede ser? A ver. Esto no sé qué es. Es que es como un báculo. Debería ser como un... Bueno. Blacksmith ya tenemos. Entonces. Esto lo que no tenemos. Minero no tenemos. Vale. Bueno. Eso es el día 4. O sea que no hay problema. Vamos a ver. El... El blacksmith. Le habíamos dicho que hiciera... Esto. Vale. Entonces nada. Era saber si teníamos los ingredientes que necesitábamos para todo. Parece que sí. Esto de... Ah. 12 de ataque. Vale. Perfecto. Vale. Entonces vamos a hacer más grande nuestra mina. Porque aquí... Vamos a ver. Si yo me vengo aquí... No. Esto no. A ver. Esto se puede quitar. Sí. Vale. Aceptar. Vale. Ahí supuestamente tienen trabajo para hacer. Podemos volver a recoger estas vallas de aquí. Lo voy a hacer también. No sé por qué se ha hecho esto de aquí. Eso de ahí al lado. Yo no lo he hecho. Vale. Bueno. No lo sé. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es el oro que tenemos. Vale. Es el oro que hemos negociado con el otro. Vale. Esto de aquí se va creando. Yo pensaba que cuando iba a hacer un emplazamiento de este tipo, primero tenía que hacer que el carpintero hiciera todo lo que necesitaba para ello. Pero parece que no. Porque tú le das y se hace todo solo. Entonces, no lo sé. No sé si es... No lo sé. Entonces, vamos a ver. La mina... Pues aquí está el tío trabajando en la mina. Pero yo pensaba que no le había dicho que se fuera tan para abajo. Espero que no se me quede ahí encerrado. Bueno, luego se pueden, creo, hacer escaleras y tal. Porque sí que vi que a que ahora se le quedaba un tío ahí encerrado. Y en el último episodio le rescataba, digamos así. A ver... Mason... Vale. Estos son todos los... Vale. Y esto, ¿por qué no me dejaba? ¿Qué era esto de aquí? Fibra. Dice... Y el bundle of fiber... Eso no sé de dónde se conseguirá. Bueno, eso ya supongo que más adelante lo empezaremos a conseguir. Vale. Y bueno, pues esto va por buen camino. Buf, se me ha ido la hora, chicos. Son y 30... Han pasado 34 minutos. Esto ya es demasiado tiempo para un episodio. Creo que hoy hemos avanzado bastante. Hemos descubierto bastantes cosas. Y lo vamos a dejar por aquí. Pues esto es todo. No os olvidéis darle follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Si alguno me puede decir cómo se hace lo de la granja, se lo agradezco. Un saludo. Y nos vemos.